¿Qué es la feria artesanal turística? ¿Qué es la feria artesanal turística? Están traiendo también adornos de Navidad sábado 21 y domingo 22 de diciembre, va a ser en la plaza principal. El 12 de agosto se le hace la invitación a toda la población que pueda asistir a esta feria, que va a estar muy lindo, donde vamos a conocer también algunas cosas novedosas y puedan adquirir los de acá de Yacuiba o de diferentes lugares. El objetivo es apoyar, fomentar al productor, a los turistas que vengan, que siempre se lleven unos recuerditos de acá, que tenemos muchas cosas que mostrar.